Un interesantísimo artículo y además refrendado por nuestros amigos telespectadores que todos coinciden, o casi todos coinciden en que sí. Te pareces cada día más a tu madre y tu cerebro tiene la explicación. Bueno, de entrada os voy a preguntar si habéis percibido vosotras esta similitud galopante que va a más. Gutiérrez, ¿te pareces cada día más a tu madre? Sí, sobre todo a veces en comportamientos o maneras de reaccionar a las cosas y en frases. Y ¿sabes quién se da cuenta mucho? Mi marido me dice, esto es muy de tu madre. Es de tu madre. Cuidado que abrimos el melón. Alba Sánchez tiene la sospecha, la intuición de que poco a poco se va apareciendo a su madre. También, sí. Además yo me cojo manías suyas muy tontas, como por ejemplo, remover la taza de café todo el rato, continuamente, compulsivamente, cuando estoy tomando algo con alguien. O sea, tonterías de estas se las copio todas. Lo que pasa es que esto a cierta edad no lo ves. Lo que no sé es si es que todavía no se ha hecho evidente o es que no caemos en la cuenta de que tenemos ya algún rasgo. Pero conforme van pasando los años, es obvio que nos vamos pareciendo a mamá o a papá, claramente. Y sobre todo cuando eres madre y te das cuenta que con tus hijos repites las mismas frases hacia tu madre. Yo, por ejemplo, me parezco más a mi padre, pero sí que es verdad que mi hermana a mi madre. Y cada vez, conforme pasan los años, nos diferenciamos más en ese sentido. Tatiana va negando con la cabeza, eh. Tatiana va negando con la cabeza. Bueno, la he visto hace cinco segundos. Decía, no. Estoy en jornada de reflexión. No me parezco nada. Estoy en jornada de reflexión. Pues reflexiona. No sé, dímelo tú. Porque es que es difícil a veces percibirlo uno mismo. ¿Tú qué crees? Sí que te das cuenta una persona misma. Diga lo que diga. Se va a viralizar. No digo nada. Es cierto, es cierto. Te han puesto en un... En gestos, pero esto hace muchos años que yo ya se lo había comentado a Angie, que tenemos gestos parecidos. Y yo creo que es una cosa que, como la ves, la acabas interiorizando y no te das cuenta. Gestos, además, muy particulares, por ejemplo, a la hora de cocinar. Luego sería un sí. Claro, yo en gestos siempre he tenido. A veces necesitas una persona de fuera como... Que te lo diga. Que te lo diga. Que te lo diga. Para que te diga, esto también lo hacía tu padre. Y depende de qué tono. A ver, ¿qué dicen los amigos telespectadores? ¿Consideran que se van pareciendo cada vez más a su madre o no? Sí. La mayoría es que sí. Sonia nos dice, somos como si a mesas ya pensamos lo mismo sin decirnos nada. Mira qué bien. Pilar, desde que fui madre me escuché repitiendo sus mismas frases con sus hijos. Lola, digo y hago cosas en las que soy clavada a ella y eso me saca una sonrisa. Cristina dice que sí que se parece porque es cada vez más CSI. CSI. Muy típica de madre. Y Marta me dice, yo cada vez me parezco más, pero eso no es lo malo. Lo malo es que mi marido cada vez me recuerdo más a su padre y eso sí que le ha dado miedo. Bueno, de hecho, a ver. Claro, eso pasa. Pero eso ya cuando te casas o cuando te enamoras es algo que puedes más o menos prever. Sí, pero fíjate. Hombre, si conoces a los suegros tarde o temprano, bueno, pues acabará tu pareja pareciéndose a ellos. Físicamente, quieres decir. Físicamente. Sí, pero de carácter. También a veces si conoces a un suegro o una suegra que piensas, guau, es de armas tomar. Claro, sabes que muy posiblemente tu pareja acabe derivando en... Bueno, pero siempre pensad que es la versión mejorada. Sí, claro. Sí. Conquiero español. Conforme van pasando las generaciones, nos vamos mejorando, refinando. ¿Qué tienes que decir de tus suegros? No, ninguna queja, pero es verdad que al final la especie va evolucionando a mejor. Pero es verdad que la típica frase, ya sé cómo vas a ser de mayor, esta te la van diciendo con los años. Total. Estás en crisis, Alba. No, porque cuando mi madre me lo dice, es en plan, esto es muy de tu madre, qué bonito y qué bien. Sí, sí. Sí, claro. Aunque tengo que decir que mi abuela siempre decía, todo se pega menos la hermosura. Todo se pega menos la hermosura. Pero también hay que valorar que ahora, bueno, pues con los retoques estéticos, etc., hay posibilidades de no parecerse tanto. Sí, es verdad. Claro. Al progenitor. Al progenitor. Bueno, de hecho, hemos visto algunas veces, o sea, gente que se ha retocado, que cuando hacen la foto familiar y ya solo tienen una cierta edad, dicen, es que no se parecen absolutamente nada. Claro, ¿qué hacen con las celebrities a día de hoy? Cuando dicen, oh, se parece un montón a su madre, pero ¿qué hacen? Sacan la foto de joven de la madre. Porque la foto actual es que es un buen a campaña. Exacto, y en ese momento sí que se parece a… Luego ya no. Hace 20 años. Bueno, vamos a ver de qué están discutiendo nuestros amigos telespectadores. Porque tenemos…